Más adelante, venga señor Subele más arriba, subele más, sube más Más, 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 ahí Ya una más, 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 más Está bien, ya está tomado ya Más cerca, más cerca Ahí, 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 que salimos todos En el cañón de Chicto Si cuesta el señor le van a pagar, dice su No, excelente, gracias Seguimos bajando De allá al fondo hemos entrado señores, ven allá Fondo, al fondo hemos entrado caminando Y hemos llegado acá al cañón de Chicto La vieja se ha tomado su droga para que suba El cañón de Chicto Ya estamos regresando y nos vamos a Juancayo ¡Gracias!